Joder, vaya laguero, pero... pero disparale, hombre, eh, vaya francazo Buah, hombre, yo sí hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ay, ay, la manita Bien, bien, no hay fallo Buah, pero este tío va todo lagado, pero qué tramposo Mátalo, mátalo, mátalo Buah, la furia, me hice la furia Hola, buenas a todos chavales, aquí estamos en cada informe, comentando informe y estamos jugando con Mancorme, chavales Mancorme, ya sabéis, nos da igual todo, mapas nuevos, nos da igual que nos entre la partida troll con dos cuentas divididas, ahí las tenéis, Camaro, Tristanetal, que va a venir, ¿con quién voy yo? Atención Mirad, con la cuenta dividida y que no se extrae que esto sea, no, esto no, las otras cuentas divididas están en el otro equipo, bueno, pero ya son dos cuentas divididas, ya está partida, es una partida laguera Mapas nuevos, calles de Londres, y bueno, vamos ahí, ya sabéis, no tenemos pertenechos hechos ni nada, nos da igual, la AK-47 nos vale para ir a ciegas y el misilito de respuesta de medalla y poco más, hombre, vamos así, ya sabéis Nos da igual, Mancorme simplemente manguea todo lo que puede y más, ya sabéis, dispara a ciegas cuando ve que es oportuno y a veces mata a alguien y a veces no, y a veces lo matan diez veces seguidas y no pasa nada No pasa nada, hey, no pasa nada, ho, vamos allá, que partidaza con Camaro, 31, 31, cuenta dividida, claro que sí, que molan mucho las pantallas divididas, nada más que en The Last of Us, ya no hay, ya no hay cuentas divididas en The Last of Us, vamos, Mancorme Mancormeando, hey, Mancormeando, ho, la primera Mancormada que vamos a hacer es tirar una granada aquí y volar hacia atrás, oh, y que flipen todos Claro, porque ya se comieron la granada, Camaro, 301, como se llame, solo juega uno de los dos, ya estamos troleados, mirad, ya estamos troleados Claro que estamos, vamos por aquí, tenemos granada, una así y la otra así también, chorrera, a ver qué pasa Granada, chorrera de Mancorme, nunca se sabe, mirad, mirad, oh, mirad, aquí hay, dice que hay un arma poderosa, a ver qué arma poderosa es esta, a ver, a ver Ah, dice aquí, es la de Chus Norris, wow, wow, cómo dispara esto, vamos, ciega, no, Chus Norris Chus Norris, oh, me comí la, me comí la granada, claro, como soy Mancorme, pues no me di cuenta de que tirara una granada ahí Yo iba a ciegas, solo de Chus Norris, parecía que iba a matar a muchos, pero, joder, tal y como dispara ese arma, debería de matar a muchos, ¿verdad? Yo que sí, eh, mira, mira, mira Muy bien rodado encima de las granadas, chaval No sé qué será más banco, mira, me mataron, chavales Con la Gemal, es increíble La Gemal, sí, que ya, Mancorme ya se dio de cuenta que ese arma es la hostia aquí, eh Pulso L2 mientras te escapas para dejar caer una granada Ah, vale, vale A ver, pulso L2 Mientras me escapo Oh, lo matamos a ciegas Vaya Mancormeando, hey, Mancormeando Es que es increíble No pasa nada, no corro a la muerte Vamos, Mancorme, tú puedes Mira, mira, está aquí Chus Norris Eh, cógela, cógela ¿Por qué no está ya? ¿Ya no está? Estaba ahí Bueno, vamos por aquí a ver quién hay Oh, tío ¿Por qué no murió? Bueno, porque soy manco Hay que darle al cuadrado, no Después, así cuando disparas mucho Si disparas mucho tienes Hay que darle al cuadrado, no creo Creo que hay que darle al cuadrado, no sé No me aclaro ahora, la verdad, eh Venga, vamos por aquí, a ver qué pasa A ver, a ver Mira, mira, mira A ver, Mancuito, quedate por ahí ¡Pero escopeta! No pasa nada, mirad, mirad Yo llevo uno, seis, eh, cuidado No os creáis, eh Soy el típico manco, ya lo sabéis No pasa nada Lo siento por mi equipo Pero algún manco tiene que haber siempre Ya lo sabéis Vamos, que maté a uno, eh Dos que queréis Míralo, míralo Vamos a ver, y Mancorme, tú puedes No, 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 no Mira, mira, mira Ya lo he podido disparar a la granada No pasa nada, hombre Venga, vamos unos siete Creo que somos los peores de la partida Que es lo que nos interesa en esta serie No, ser el peor de la partida, siempre No puede ser que haya gente peor que tú en el equipo Pero no te pasa, eh Que no hay Mira, mira de inmortal Muere a ciegas Como un hirrata que soy Mancormeando Hey Mancormeando Oh Vamos por ahí Vamos en la lada Mancormeras Vamos No Me voy, me voy por aquí Yo estoy en modo manco Ahora es el informe El informe ha aparecido Se lo merecían Por estar con el escudo ahí campeando A camperos Vaya camperos Hey Mancormeando Oh, mira Oh, una arma poderosa La escopetilla Vale, vale A ver qué hacemos con esta Esta creo que no va bien a mí, eh A los mancos le va bien esta Disparas a ciegas Y mueren No veréis No hay problema Están por ahí, no Que se les ve el nombre y todo Vamos allá Oh, y no moré con la granada del amigo Muy bien Matamos a uno con la escopeta Lo visteis Como buen manco que soy No pasa nada No pasa nada Está todo controlado Vamos a ganar y todo Ya lo veréis Ya ganamos Un escudo Vamos a usarlo En modo manco Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¿Qué pasó, manco? Ya no somos tan mancos ¿Ahora o qué? Ahora ya no somos tan mancos Muere, con el escudo, guarro Venga Se acabó aquí Se acabó aquí el manquerismo No pasa No somos tan pros, eh No somos tan pros Venga Vamos a mancoarmear otro poquito Que no van a ser que ganemos Oh, voy 6-10 No puede ser No, no Hay que jugar a lo mancoarme Hola, gemal Qué guay Ah, ya se apartó Porque como no me daba Que es un puto manco Solo 5 muertes ¿Qué haces? Sobrevivir No, no, no Y con eso se te acabó el día Pobrecillos Pensaban que era manco Y al final tenía los brazos Toma Por la espalda Pero ya perdimos No pasa nada Normal Con mancorme Es normal Vamos a hacer la última del manco La última del manco, chavales Miradla Toma La granada ahí No sabe Dios dónde Me tiré para fuera de mapa La granada Bueno, pues ya me veis Ya nos ganaron Me cago en la hostia Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Y ya Para finalizar Muere mancorme Chavales Ya ves Bueno, y se fueron todos Porque con lo manco que soy Pues no querían saber nada de mí Ah, mirad Ah, mirad Encontramos una partida Vamos allá Otra vez los mismos Mirad Las cuentas divididas de nuevo No hay nadie más jugando Con los mapas nuevos Pues destaca jugar con mancorme de nuevo En las alturas Vamos al accidente del tren No seas mariquitas Qué alturas Y que nada Vamos a echar otra mancormeada Aquí, chavales En el accidente del tren Como podéis ver Solo hay Solo hay estos jugadores para jugar Las cuentas divididas Siempre y el cachondeo Pues ahora voy a ser más manco todavía que antes Voy a manquear A manquear Venga, vamos A la última partida Venga Última manqueada Manqueando Hey Manqueando Como me gusta manquear Tra la 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 Por ahí ya sabe Dios dónde Como buen manco que soy Y bueno Como buen manco que soy Me voy a coger la escopeta La quería él Pero la tengo yo A ver tú Ver más cansito que ayer Hombre Alá Ya cayó Joder Venga Vamos a manquear Vamos a manquear Estamos llamando de cero Jeje De cero Vamos llorando de cero Vamos ganando 6-1 No puede ser Hay que manquear Hay que dejarles matar a estos Mátame Así me gusta Que soy manco Joder Yo no quería matar a ciegas Tío Ya sabéis que Mancorme no apunta Solo apunta con el informe Coge el mando Pero cuando ponga Mancorme Es lo que hay ¿Tú qué haces ahí? Pedazo de campero Déjale campear Hombre Te das mazo asco Vaya hombre Yo te lo iba Con la cadencia Tutela Vasco la cadencia Joder Que manco estoy En esta partida No me maté a nadie ¿No? Me maté a uno del equipo Sin querer Cachis Tiene que no darme de cuenta Me equivoqué ahí Sí Soy muy noob Mira, mira Aquí lo daba más buena Jeje Eh Oh no Con lo que era así Jejeje No te lo esperabas Wow Vaya que chión Te metió de vida Eh Una tope Eh Vamos por aquí Eh 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 Erarme Eh 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 ¡Oh! Y casi lo mato, ¿eh? ¡Jeje! ¡Casi lo mato! ¡Me cago en la hostia! ¡Había! ¡Uy! No le falta nada, ¿eh? Pero ¿qué es el más banco de mi equipo? Hay dos que es más banco que yo todavía, ¿eh? Yo tiro rodadas por ahí a ver qué pasa. ¿Tres? Viene como murió, viene como murió aquí, tirando vueltas. ¿Quién es más banco ese, eh? ¿Quién es más banco ese, él también? Él también es manco, ¿eh? ¿Viste? Con la cabeza y la ciegas, al tope, ¿eh? Venga, vamos, por aquellos que están allí. ¡Vamos, mancorme! Eh, unas medallas aquí. Vamos, mancorme, tienen que ser cuyas. Si me gusta mancorme Soy manco No me gusta apuntar No puede ser que gale mancorme Mancorme tiene que perder la partida Eso no puede ser La verdad es que los mancos son los que va Esto vamos a ver Golpe de mano de los héroes Que buena señores la de mancorme Que hago en la ostia recogida agradada Pero me la tiré delante de mi Y seguí corriendo hacia ella Como buen manco que soy Desde luego no puede ser A ver a ver a ver Con el misil con el misil Ven pa' aquí Eh, eh Con el misil Piñín Espera Soy manco Oye Soy manco tío Eh, eh Soy manco Eh, que soy mancorme Ahí hombre ahí Joder le costó eh Es que Nutella Come tanta docilla Que se quedó ciego ya De tanta Nutella Como los perros Que si comen mucho azúcar Se queden ciegos Se queden ciegos Dicen les movies A ver Mira, mira la gran chorrera eh A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Miro! Que está ahí Que mata a tío desde aquí eh Venga, cuidado Los mato a todos Oh, vaya tibolazo me comí Jejeje Eh, vamos hablando de uno No puede ser Manco, me tiene que perder la partida Como buen manco Tiene que joder la partida Bien jodida al personal Me estoy jodiendo bien Llevo un 3-10 Es la propia, ¿no? Vamos allá A ver, a ver Vamos Vamos Oh, mierda A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Colidiana! Cuidado, cuidado Eh Cuidado Tonto Que eres muy tonto Y este A ver, a ver, a ver Que eres muy tonto Tú te escondas Tomad esa Oh, me empató por la espalda Jeje Vamos empatado Vamos empatado Vamos, Mancorve Qué estúpido es conseguir perder la partida Me costó, eh, perder la partida Pero al final lo conseguí Vamos, vamos Venga, venga Que lo voy a conseguir Vamos, Mancorve Tienes que encontrarlo Sin dejar de morir Como buen manco que eres Para joder de la partida Vamos allá El Mancorve Jodiendo las partidas del personal Ya ves Mira, mira Voy, voy, voy Voy, voy, voy Ahí, ahí Bien, bien Ah Casi lo mato, ciegas Si llego a afectar un poco más de disparo, eh Ya veríais vosotros Cómo le disparaba Si llego Si me afecto un poco más ¿Dónde vas a descargarme? Que si no, ya verías tú Pero da igual De repente vamos llamando de cuatro No sé cómo, ni cuándo, ni dónde Pero de repente vamos llamando de cuatro, eh ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ah Me tuvo que disparar tres veces Y mejor manco soy yo ¡Ah! Voy a torrilarme vueltas ahí No quiero pierdas No, pues, vamos a ganar, tío Pero ¿de qué van a masán gente, tío? Ya la valoran a la partida al que se dejó matar ahí Millones de veces Imposible, tío Perder una partida ¡Fue imposible perderla, tíos! De verdad ¿Cómo no pude perder la partida, tíos? ¿Qué cojones hacéis? ¿Qué pensáis? ¡Dios! ¡Aquí ahora ya os mato! ¡Besaos! Increíble, tíos Y ganamos la partida con Mancorme haciendo 4-13 Vaya troles que son estos, desde luego La cuenta dividida hizo 1-15 Fue mejor todavía, más manca que yo todavía En el equipo contrario Ya ves Bueno, chavales, pues aquí Las aventuras de Mancorme, chavales Ya sabéis, live favorito Suscribíos para los vídeos ¿Cómo digo yo siempre, chavales? ¡A viciar!